¡Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube! ¿Qué tal estáis aquí? Y ahora, como siempre, nuestro amigo Brad Pitecomentando Y bueno chicos, os traigo un nuevo capítulo De mi coma legend Nos vamos a enfrentar a Italia, como ya sabéis En el último capítulo, pues, conseguimos ganar a Messi Argentina en este caso Y conseguimos ganar, con muchas dificultades A Qatar, ¿vale? Así que, jugamos contra Italia En los Octavos de final Creo que es, es que no llevo las gafas Por favor, ahora, ahora Si que veo decentemente, vamos allá chicos Muestro el nivel, ¿vale? Voy a hacer cortes, evidentemente, ¿vale? Hago cortes, porque tengo que hacer cortes Si no, el vídeo me va a quedar un poco largo, ¿vale? Pero, si me queréis creer, me creéis Y si no, no me creéis Leyenda, 7 minutos, ¿vale? Vamos allá chicos ¡Ay! ¡Que no he puesto, no he puesto, no he puesto! Espérate, espérate, espérate Te he puesto una lamparita, que así no se me va a ver bien Por... Oh, ahora sí Ahora sí Italia moviendo la pelota, chicos Desde atrás, vamos a ver Si Islandia puede estar igual de acertada Esto es sabido o muerte, chicos, ¿eh? A un partido Y a ver si, si no la cagamos Demasiado, por favor, defensa ¡Éntrale! ¡Número 2! ¡Número 2! ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa al número 2? Que estaba mirándole ¡Uf! Ahora sí El número 2 estaba mirándole, ¿eh? ¿Sabes? Pero no hacía nada, tío Y yo tenía el dedo completamente apertado Hundido En el botón para que presionase Pero no... ¡Uf! ¡Hala, hala! Por favor, me han metido unos tíos ahí, tío Por favor, espabila, ¿eh? Que te veo un poquito perdido en este partido ¿Qué pasa? ¿Vienes de fiesta o qué? ¿Vienes de after, tío? Por eso no sabe ni dónde está, chaval Es que este chaval no sabe ni dónde está ahora mismo Este chaval... ¡Uy! Mira, es que ni le da, tío Es que ni le da Por favor, ¡a la banda! ¡Esa! No, no va a llegar a mi compañero Me he equivocado, me he equivocado He tomado mala decisión ahí, tío A ver ahora Una jugada... ¡Madre! ¡Bafanculo! ¡Bafanculo! ¡Eh! ¡Bafanculo! ¡Tú! ¡Tú! ¡Bafanculo! ¡Vamos! ¡Madre! Y a la primera Vamos a ver este cone A balón parado, chicos Me preparo Ahí está Bradison haciendo la bicicleta ¡Pim, pam, pum! Pero eso no basta, Bradison No basta, por favor Para batir Italia hay que hacer algo más ¿Qué pasa? ¡Chile, ya! Lo he intentado, eh Lo he intentado ¿Eh? ¿Qué ha pitado? Yo no he hecho nada ¿Ha pitado, penta, tío? Mira, eso ¿Qué dice? ¡¿Qué dice, calvo? ¿Qué dice? Yo... Pero si... Pero si he disparado O sea, ¿cómo que le he hecho falta, tío? Yo creo que se ha cambiado la bota, eh Bueno... Pero eso no... Joder, es que no lo he visto, tío ¿Qué coño? ¿Qué coño ha hecho ahí? Bradison, por favor Deja de estar colocado, eh Por favor Ahora te tomas un vaso de agua Te echas un jarro de agua fría por la cabeza Y espabilas Porque 63% de posesión Con 37% de Islandia O sea, es que Nos está comiendo el terreno Italia Está siendo realmente Superior ¿Para este lugar? ¡No! ¡No quiero! Ahora no Falta Joder Joder Uh Uh Ya, ya, se me ha pasado No, no No me he aguantado, ¿vale? Si no, que se me ha pasado ¡Prueba el disparo! ¡No! Se ha ido por fuera Y me doy la vuelta Venga, italiano Ven aquí Para planculo ¡Ah! ¡No me ha dado tiempo! ¡Qué rápido son, tío! Esto es italiano De verdad No me da tiempo Hago el regate Pero ya tengo un italiano ahí Que ya me está diciendo ¡Qué lento eres! ¡Qué lento eres! ¡Va pa' el culo! ¡Ay! Italianos, por favor No me toquéis los huevos, eh Y yo me voy Me desmarco ¡Joder! ¿Cómo me sigue el italiano ese? ¿Cómo me sigue? Chicos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La voy a poner! ¡La voy a poner! ¡No! ¡No llegó nadie, chicos! ¡Atención! ¡Que el partido se vuelve loco! El partido se ha vuelto Completamente loco Ahora mismo, chicos Ahora mismo el partido Está loco ¿Cómo aparece Bradison ahí? ¿Dónde coño estabas? ¿Dónde coño estaba Bradison, tío? O sea ¿Cómo ha aparecido ahí? ¿De la nada? ¿Para recuperar esa pelota? Increíble Increíble ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo le presionan a Bradison! Increíble Saben que es la estrella principal De Islandia Y saben que si tienen Bien atado a Bradison Islandia no puede hacer nada Chicos La pido Controlo ¡Madre mía! Me lo llevo Me lo llevo con problemas ¡Pase! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Qué buena, chicos! ¡Vámonos! 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 Me da igual que yo lo marque ahí Está como en shock A esa mano Bradison Con Milward Y ahí están todos Abrazándose Somos una familia, tío Somos una familia Joder Hemos quedado para vida también Para Pues para eso Para comer el pollo Y esas cosas ¿No, chicos? Y cantar villancicos Y esas cosas ¡Claro! ¡Vamos! ¡Madre mía, chicos! Eliminamos a Italia En un partido realmente brutal Épico No tengo palabras, chicos Ha sido un partido realmente muy bueno Empezó dominando Italia Lo habéis visto En la primera parte Fue claramente en Italia ¡Claramente en Italia! Una posición brutal de 63% Por 37% Creo que era De Islandia Y Ha acabado con más posición Pero hemos igualado un poquito La segunda parte ¿Vale? Hemos conseguido Coger más la pelota Y eso nos ha permitido Chicos Marcar ¿Vale? Italia pues ha tenido También sus oportunidades Pero Bueno No ha tenido oportunidades ¿Cómo le dice Hablando 0-0? 0-0 No ha disparado a puerta Italia No ha disparado a puerta Increíble, chicos Increíble Hemos ganado en el campo De River Plate Esto es impresionante Y he sido el mejor del partido A pesar de que no he marcado He sido el mejor del partido A veces No hace falta marcar, chicos Para hacer un grandísimo partido Y en esta ocasión En este partido Se demuestra ¿No? Ha hecho un grandísimo partido Se ha movido muy bien, chicos En el ataque de Islandia Bueno, ahí está Camerún Irlanda pasa Elimina a Camerún Venezuela Pasa Elimina a Escocia Inglaterra Elimina a Francia Alemania Elimina a México Portugal España Ay, ay, ay Vamos, vamos España elimina a Portugal Japón elimina a Croacia Colombia elimina a Estados Unidos Hostia contra Colombia Contra la Colombia de James Chicos Contra la Colombia de James Me toca, chicos Se viene, se viene Se viene Partidazo de los buenos ¿Vale? ¿No juega James? Ah, sí, sí que juega James Chicos Sí que juega James Vamos allá Esto es mañana Hostia 50.000 GP ¿En serio? ¿Nos van a dar 50.000 GP? ¿Y el clásico héroe es por dos? ¡Uh! Mañana se viene Valoperin, chicos De los buenos, eh Atención Que jugamos en el campo De Boca En el campo de Boca, Yorios Antes hemos jugado en el campo de River Y ahora jugamos en el campo de Boca ¿El Mundial qué pasa? Que se juega en Sudamérica Pero si en el otro partido Contra Argentina Creo que se jugó, ¿no? Sí, se jugó en el Sinan Y de una parga ¡Ay, Dios mío! Madre mía Bueno Ahí salen los Las selecciones Colombia Y Islandia Vamos a ver si Oye, Colombia tiene Tiene ventaja Porque están jugando en Sudamérica ¿Eh? O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, ahí está el campo de De Boca, Yorios Muy bonito Es muy bonito Es como un poco diferente ¿No? A los estadios habituales No sé Esas torres ahí Con esas gradas ¿No? Es innovador ¿No? A mí me gusta mucho La verdad Parecen edificios De pisos ¿No? No se juega mucho En vez de poner el nombre De Liverpool Ponen el nombre de Bradisson Está poniendo Bradisson Porque ha sido El puto amo De esta final Chicos Y la va a levantar No, tiene que levantar La Bradisson Tío, tiene que levantar La Bradisson Porque ha sido Un partido realmente tremendo Pero bueno Todo el equipo Ha estado muy bien Chicos